tarde. Oye, este, ¿Quién está en México? Lenny Kravitz. Ah, caray. Famoso rockero. Ajá. Aclamado por muchas jóvenes, porque además pasa los cincuenta años, Dios me hace que ya está llegando al sesenta, y la verdad es que se ve muy bien, pero llamó la atención Gus, porque justo en Instagram, él publica una fotografía, vamos a llamarle casual, ¿No? De él, este, caminando por algunas calles, incluso él no dijo, obviamente, la ubicación, pero su mensaje original es aquí, pues, en la Ciudad de México, ¿No? A la una cuarenta y dos de la tarde. Cincuenta y siete años tiene Lenny Kravitz, es un chamaco. Es un chamaquito. Es un mojoso. Entonces, pues, lo ven ahí en las calles de la Ciudad de México, y pues, para los internautas que se dan a la tarea de ver en dónde era esta, este lugar, pues resulta que andaba por el mercado de Miscoac, ahí andaba. Entonces, esas son las. Oye, en el mercado de Miscoac, ¿Adentro el mercado de Miscoac? No, por las calles, obviamente, en la calle, mira, esta es por ahí por Miscoac, ¿No? Por donde está el mercado, no en el mercado exactamente adentro, pero ahí andaba por estas calles caminando. El casual, así como de a mí, yo ando aquí bonito paseando al perro, pero pues, obviamente, los memes. Ah, es la piratería y todo. Ahorita, digamos que ahí es la calle normal, ¿No? Pero los memes, pues, por supuesto que no se hicieron esperar, y hay muchos muy chistosos. Entonces, ya fue cuando empezaron a poner la, este, el fotomontaje, y tenemos ahí a Lenny Kravitz en la, caminando en la paca, y ahí quien puso, ahí anda ya en las gomichuelas de Tepito, entonces ahí están las, en las licuadoras estas tan famosas, tú que fuiste a Tepito, que además hay cervezas muy buenas, pues ahí. ¡Oh! Un paquete cuento. Las de ajonjolí y así, ahí andaba Lenny Kravitz según los memes. Luego tenemos este, este otro que está chistosísimo, dice, ¿Saben si Lenny Kravitz está por indios verdes? Y entonces ponen a Lenny Kravitz con las combis estas que van al estado de México donde te asaltan y no sale, no sabes si vas a salir vivo. Entonces, bueno, pues ahí me pusieron a mi Lenny Kravitz esperando la combi en el paradero de indios verdes. Luego tenemos por acá otro que este dice, Lenny Kravitz ya lleva tanto tiempo en México que le regalaron su bolsa de mandado y entonces ponen la foto original de Lenny, pero ya con su bolsita de esas de, de reusables que te dan para ir para la carnicería. Entonces, esa está muy buena. Y luego tenemos otra que esta sí hay que explicarla porque dice, Lenny Kravitz pasando por un puesto de tacos y el taquero al verlo y ponen su letrerito de se vende rica longaniza. Esta es una alusión al concierto que dio Lenny Kravitz hace algunos años en Estocolmo, que ya ahí ustedes podrán verlo en la red, donde por accidente se le abre el pantalón, el señor no traía ropa interior y pues le salió aquello. Entonces, aquí le pusieron el se vende rica longaniza para Lenny Kravitz. Oye, pero a ver, qué incómodo, no trae calzones que perdón, señores, o sea, me parece lo más incómodo. Bueno, hay muchos rockstars que son así, sobre todo los rockstars que son tan extravagantes, hay algunos que traen de leopardo, este no traía, ni trompita de elefante traía, este dijo ahí, ahí va la longaniza.